Hola, buen venido, es Miguel con mis Transformers, mis juguetes, tengo mucho Optimus Prime, Megatron, Hot Rod, San Miguel y Sunwave, es mi Tailandia, pero tengo nuevo, yo compro en los Estados Unidos de San Diego en Walmart o Target por menos 40 dólares, pero por él es especial, porque es Transformers Legacy, ok, él es, no sé en español, pero en inglés, un boombox, es Blaster, nombre Blaster, tú sabes desde 80's de origen a película, Transformers de película, desde 86's, sí, 86's, desde 80's, lo siento, mi español, poquito mal, pero soy bien, ver, él es un robot mode, y él es un boombox mode, y él es amigo, boom, eject, ejection, prrru, él es muy suave, y muy, muy bueno por tu colección, yo creo, tú necesitas compra hoy, y rápido, porque él, no vivo en las tiendas por mucho tiempo, porque él es especial, él, oh Dios mío, ven y compra Blaster, muy, muy pronto, y muy, muy rápido, porque él vende muy, muy rápido, y él es necesito por tu colección, adiós.